Y este sábado a las 8 de la noche Y seguimos aquí super mega activados, ustedes en casita Está pegado, será un programa fiestero Grupo querés, bienvenido muchachos Voy a conquistarte suavemente Voy a enamorarte paso a paso Y te pondrás a bailar Con sabor a diva arriba Pome a sudar, lo hace sudar El que lo baila, lo hace sudar Y muchas sorpresas más Está pegado Con Ludwin Rodríguez Sábado, 8 de la noche TV, sonríe contigo